En esta tierra santa Para arreglar la pava y fijar la cama con precisión Lo atamos con alambre, lo atamos Lo atamos con alambre, señor Lo atamos con alambre, con este hambre No hay otra solución Bien, para dejar constancia acá frente a todos los presentes Sebastián está filmando mientras una mujer está levantando el piso No seas malo Frenos sin compasión Traes una monedita y encima grita para el tofón Cuando el almacenero te dé fideos con mal sabor Solo preguntaremos si tiene huevos de mesos dos ¿Para qué? Lo atamos con alambre, lo atamos Lo atamos con alambre, señor Lo atamos con alambre Como un patambre Y que se pudra el sol Si por la deuda externa Usted se enferma de sarampión Y llega la enfermera Con una enema de boludón Bueno, recién levanté una madera Pero no se filmó Claro, no hay que decirlo también Estaba tardar tiempo, sino... Una Una Pero bueno, estábamos... Ahora eso lo voy a grabar ¡Basamos con alambre, batamos! ¡Basamos con alambre, señor! ¡Basamos con alambre!